Siguiente información, un hombre identificado como Félix Medina Jara de 55 años de edad fue detenido por tentativa de feminicidio tras presuntamente propinar dos estocadas a su expareja en la zona de Maramburé, Luque. La mujer de 56 años de edad se encuentra internada en el Hospital Regional de Luque en estado grave pues las heridas en el abdomen y en la espalda son profundas estas heridas. Tenía orden de restricción de no acercamiento a la víctima pero fue en la vía pública cuando la mujer iba a su lugar de trabajo. Allí le propinó las dos estocadas y está en estado grave en el Hospital de Luque. La tobillera hubiese advertido de esto a la policía. Totalmente, sí, teníamos la tobillera. Tenemos ley, tenemos todo, discusión. De por y efectivo ya llegó a Juan Amalicé. Y se salvó Rodolfo en todo eso. La mujer está en estado grave. En estado delicado. En estado delicado, sí. José Zarate, comisario principal. En momentos antes de sorprenderla en la vía pública tuvieron una discusión y posterior a eso le infringió dos heridas, dos estocadas. Inmediatamente el personal de patrulla de esta comisaría se apersonó al lugar del lecho y la derivó directamente al Hospital General de Luque. ¿En qué parte de la herida? La herida según manifiestan familiares y el personal interviniente en el costado del lado izquierdo y parte de la espalda. ¿Heridas profundas? Heridas profundas porque según manifestaciones de los familiares que están con la víctima, está grave la víctima. ¿Ya se habrían dado episodios violentos entre esta pareja antes del momento de la juicio? ¿Se tiene registrado? Efectivamente hubo varias denuncias por las cuales el victimario poseía ya orden de restricción de acercarse a la víctima.